Hoy vamos a hacer un pan casero fácil, rápido y rico. Ese que te deja un olor a pan recién hecho por toda la casa, absolutamente maravilloso. Los ingredientes que vamos a usar son 200 gramos de harina de almendras 180 gramos de harina de esvelta intestinal 4 cucharadas de semillas de chía 2 cucharaditas de postre de sal 2 cucharaditas de postre de aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas soperas de vinagre de manzana 350 ml de agua 1 sobre de levadura 1 puñado de semillas para decorar por encima Vamos con la receta Es tan sencillo como coger un bol y ir mezclando primero nuestros ingredientes secos Vamos a verter en el bol nuestra harina de almendra La harina de esvelta integral Las semillas de chía Y la levadura Mezclamos bien todos los ingredientes secos para asegurar que quedan bien integrados Y a continuación vamos a añadir los ingredientes húmedos En este caso sería el agua El vinagre de manzana Y el aceite de oliva Añadimos por encima las semillas para decorar Y listo para hornear Vamos a meterlo al horno a 180 grados una hora y media Un pan de domingo muy fácil y delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!